Me duele mucho lo que está sucediendo por Iván, pero no creo en ese testamento y lo he dicho desde el principio. Se lo escribía a Iván, no me contestó, que se sentara con sus hermanos, que había mucho dinero para que vivieran, así fueran 10, 15 hijos los que fueran, para que vivieran tranquilos el resto de su vida. Y ahora yo me acabo de enterar que Joan y Hans ya están en contacto también con Junior, que fue parte del que los crió, porque todo el mundo te lo puede decir, porque cuando Alberto salía y que los niños estaban pequeños, como dice él antes de que llegara Laura, pues el que los cuidaba era Junior, así dejar a una nana a Alberto, la responsabilidad se la dejaba a Junior. Se ha manejado también que Iván realmente no es hijo biológico de Juan Gabriel y que Laura Salas no es la mamá biológica. ¿Usted conoció, usted sabe cómo llegó Iván Aguilera a la vida de Juan Gabriel? Mira, sí lo sé, pero si no lo dije en vida, menos lo voy a hacer ahora. Lo único que te puedo decir es que no es hijo, pero a veces es más madre la que quería que las que los tiene. Laura y las que lo cuidaron, como fue Lupe, como fue Consuelo, que fueron nanas de ellos, pues les demostraron, como se dice, amor, y eso vale más. ¿Qué tan cierto es que hay dos edas de nacimiento de Iván? Hay como tres, cuatro, yo conozco tres, la de Monterrey, la de San Miguel Allende y la del Paso. ¿En algunas aparece con diferente mamá? Sí. ¿Usted conoció a todas las mamás que aparecen en esas actas? No. ¿Alguna de las mamás que aparecen en esas actas era la mamá ninguna? No. El origen de Iván, yo lo sé, pero involucraría gente que yo creo no hay necesidad, o sea, de hacerlo desde aquella época. Iván tiene ya 29 años. ¿Él es de Chiapas? ¿Es verdad esto? Se dice mucho y ahora se dice que también de Torreón, me explico. ¿Decían que también tenía un gemelo? ¿Es verdad? Sí, también, sí, también. Yo creo que ahí Iván las dudas siempre las tendrá él y será con lo que va a cargar él y el único que tiene el derecho de investigarlo pues es él. Yo le di una, ¿cómo se dice? Una pista por si no lo sabía. Él sabrá si la toma o no la toma. Iván lo fue llevando la ambición sin medir las consecuencias de, ¿cómo se dice? de sus actos. Y yo te lo digo y lo sigo insistiendo, mal manejado por Simona. Yo no veo buen final y es lamentable para todos. Hacia algunos días, Marjorie de Sousa sorprendió a la prensa al acudir a la obra Aventurera en México, justo en el momento en el que se ha confirmado que ella y Julián Gil decidieron terminar.